Te voy a besar Y entonces me dirás Si quieres volver Si quieres vivir De nuevo el ayer Ese ayer Que cual sol resplandeciente Iluminó Mi árido sendero Ese ayer Se clavó Dentro de mi alma Y me hizo Sangrar El corazón Te voy a besar Y entonces me dirás Si quieres volver Si quieres vivir De nuevo el ayer Ese ayer Que cual sol resplandeciente Iluminó Mi árido sendero Ese ayer Se clavó Se clavó Dentro de mi alma Y me hizo Sangrar El corazón Te voy a besar Y entonces me dirás Y entonces me dirás Si quieres volver Si quieres vivir De nuevo el ayer Te voy a besar Te voy a besar Te voy a besar